¿Cómo están mis marabas amigos? Hoy me siento muy feliz y esto es por dos razones. La primera es porque les traigo un nuevo video aquí desde el hotel Riu Vallarta que está ubicado en Riviera Nayarit, mejor conocido como Nuevo Vallarta. Hay que decir que dicen que este hotel es 24 horas y esto es porque incluye un montón de cosas como el desayuno, comida y cena tipo buffet, el snack que es todo eso nutritivo como papas, hamburguesas, nachos todo eso que les encanta a los niños y esto lo vas a encontrar entre desayuno, comida, comida y cena. Hay que decir también que Riu es un hotel que se preocupa mucho por el entretenimiento así que durante todo el día vas a tener un programa de actividades el cual puedes encontrar desde el lobby o en tu aplicación para que veas que puedes hacer de actividades. Cuenta con deportes no motorizados como kayaks y otras cosas más. Por las noches vas a encontrar un show distinto todas, todas las noches y después de este show vas a encontrarte con la disco que se llama La Pacha que está incluida. También hay que decir que cuenta con un Sport Bar abierto 24 horas y es por esto que dicen que es un hotel 24 horas. En este Sport Bar vas a encontrar bebidas alcohólicas, no alcohólicas, vas a encontrar hamburguesas, hot dogs, fruta, café y muchas cosas más así que puedes seguir la fiesta en este Sport Bar. Las habitaciones todas cuentan con un dispensador de licores, con un frigobar, con agua, refrescos, cerveza y vamos a recorrerlas para que las conozcas. Por cierto ahorita yo me encuentro desde mi habitación. Hoy tenemos una vista al mar que está súper bonita la vista. Chicos también cuenta con gimnasio, áreas húmedas como jacuzzi, vapor que está totalmente incluido. Cuenta con un spa que no está incluido que vas a poder disfrutar de algún masajito con un costo adicional. En el tema de los pequeñitos también cuenta con un kids club y una área donde vas a encontrar resbaladillas y diferentes cosas para los más chiquitos. Pero amigos ya no les platico más. En un momentito vamos a recorrerlo y quiero que me acompañen para que conozcan más de Río Vallarta. Por cierto si quieres saber información o tarifas de este hotel te dejo en la descripción nuestro contacto o escríbeme, será un gusto contestarte. Igual si quieres recibir tus promociones de este y otros hoteles por favor házmelo saber. Maramba amigos la segunda razón por la que estoy muy contento es porque nuestro canal de YouTube ha crecido bastante y eso es gracias a todos ustedes que me han ayudado a compartir y se han suscrito al canal. Si tú no lo has hecho y te gusta lo que estamos haciendo te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes esa manita arriba. Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios. Yo soy Carlos de Melón Villarreal, esto es Marama Travel y el hotel es Río Vallarta. Así que arrancamos con el video. ¡Vámonos! Amigos, hoy vamos a iniciar a grabar desde nuestra habitación para que la conozcan. Nos tocó la habitación 751 y esta se abre con esta tarjetita que se coloca aquí y nos da el acceso. Vamos entrando, vamos a presentarles la habitación. Hay que colocar esta tarjetita para que podamos tener luz. Miren, qué bonita habitación y la vista que tenemos les va a gustar muchísimo. Miren, lo más importante, contamos con un dispensador de licores y también con nuestra cafetera y nuestro frigobar donde vamos a encontrar cerveza, refrescos y agua. Así que está súper bien el tema del frigobar, la cafetera y nuestro dispensador de licores que está por ahí arriba. Vamos a conocer un poquito el baño. Está remodeladito, me gusta bastante. Por acá tenemos nuestra regadera, de este lado está la regadera, por acá tenemos dos lavamanos para que no haya peleas. Por acá está el sanitario. Bastante bien el baño, bastante cómodo, limpio, eso está súper bien. Tenemos de este lado el closet, el cual ya metimos por acá nuestro equipaje. Por acá están nuestros ganchitos, el burro para planchar, la plancha por acá está. Y algo muy importante de este lado, se encuentra lo que siempre les digo que utilicen, que es la caja de seguridad, es muy importante que sus cosas de valor las metan en la caja de seguridad. Miren, la habitación limpia, amplia, nos tocó en esta ocasión una cama king size, bastante bien. El tema de las conexiones me ha gustado, miren, tenemos conexiones de luz, conexiones de USB, por aquel lado también encontramos otras, esta es la cama, vean nomás, se ve bien. El detalle que nos dejaron por acá, súper bien. Vamos a probar la cama. Bien, cómoda. Ya les diré, es nuestra primera noche aquí, ya les diré qué tal dormimos mañana por la mañana. Esta es la habitación. Miren, por acá tenemos también un sofá cama, el cual nos dijeron que si lo necesitábamos, podíamos solicitar que nos lo prepararan y disfrutar. Nos dejaron estos detallitos, miren. Ah, qué bonito, señor Salmerón. Un poquito de frutita. Tenemos nuestra, nuestro balcón. Vean la vista que tenemos, qué bonita vista. Miren, por acá se ve un poquito todo. Habitaciones, más habitaciones de este lado. Por acá ponen música vivo en ese, en este teatro de aquí, que no es el principal, porque el principal está de aquel lado que lo están preparando, que vamos a recorrer en un momentito más. Por allá está la área para los más pequeñitos. Una alberca, otra alberca, otra alberca y de este lado otra alberca. Así que vamos a recorrerlo, pero quería que vieran esta vista que está súper bien desde el Hotel Río Vallarta. Esta es mi habitación que nos tocó el día de hoy aquí en Río Vallarta. Vamos a conocer más del hotel. Ahorita no sé para dónde me vaya. Ya saben que esto es así, sin planear. Pero la idea es que sí conozcan todo del Hotel Río Vallarta. Así que seguimos conociendo un poquito más. Vámonos. Oigan, amigos, estoy llegando aquí al lobby. Donde se hace el registro. No sé si ya estamos registrados. Ya tenemos nuestro brazalete aquí colocado. Aquí los chicos nos ayudan a hacer el registro y también lo pueden hacer desde la aplicación. Por allá está una pantalla donde puedes ver las actividades que se están haciendo. Ahorita me acerco para que tú lo veas. Pero vean qué bonito está el lobby. Bastante elegante. Y luego, luego aquí vamos a encontrar un bar. Que ahorita voy a caminar hacia él para que lo conozcan. Pero primero vean qué tal les parece el lobby. Y aquí el check-in bar. Para que vean dónde van a ser su registro cuando lleguen aquí a Río Vallarta. Esta es la pantalla que les comentaba. Donde van a encontrar un poquito de información del hotel. Cómo las actividades. Miren, entretenimiento. Aquí vienen los días. A qué horas va a haber. Entonces, pues se vienen aquí y ya encuentran qué pueden hacer de actividades. Y muchísimas más cosas de información. Por cierto, algo importante. El hotel cuenta con Wi-Fi incluido. Así que puedes conectarte para que subas historias, fotografías y todo lo que tú quieras a tus redes sociales. Miren, por aquí pegadito de este lado se encuentra el Sport Bar. Recuerden que el Sport Bar está abierto 24 horas. Por aquí está, miren. Qué bonito. Y van a encontrar bebidas alcohólicas, no alcohólicas. Miren, por acá se ven las bebidas. Cerveza, café. Por ahí un poquito de pasteles, de panecitos. Vengan. Miren, incluye también el tema del snack. Por acá están las salchichas para el hot dog. Por acá está la carnita para la hamburguesa. Está calientito, por cierto. Para los nachos la carne, pan para hot dog, hamburguesa. El queso para los nachos. Un poco de ensaladas fruta. Por acá sándwich. Por acá están los panes que les comentaba. La cafetera. Y bueno, bastante completo. Y si tienes que hacer algún trabajo, bueno, las máquinas estas están incluidas. Puedes imprimir de hecho también lo que necesites. ¿Qué les parece el Sport Bar? Bastante bien. Ah, se me pasaba por ahí. Hay unas mesas de billar y futbolitos. Vengan, vamos a caminar por acá. Algunas mesas de futbolito. Y de billar que están por allá. Entonces, pues este es el Sport Bar que está abierto a 24 horas. Así que si por algo quieres seguir la fiesta, tomar algo. O como ahorita que en el día están jugando un poquito. El Sport Bar aquí en Río. Vaya. Oigan, pues vamos a ir ahorita para la alberca. Pero hay que decir que aquí, miren. De este lado lo que necesito está el lobby. Y por acá está este barecito. Este barecito que vamos a ir por allá. Porque yo no venía preparado. Pero ¿qué creen? Me traje este pequeño termito. Que ahorita vamos a ir a que nos sirvan una buena bebida. Y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Por acá está nuestro cantinero estrella. Yo no venía preparado. Traigo este pequeño termito. Ahorita le vamos a preguntar. Se me trajo como un tequila. Vamos a preguntar ahorita a nuestro amigo qué tequilas maneja. Y nos tomamos una buena bebida. Oigan, aquí nuestro amigo que se llama. Miren, Tony nos va a enseñar un poquito. Para que vean también qué calidades de bebidas maneja el hotel. Ahorita me dijo un buen tequilita. Digo, yo soy tequilero. Me gusta el mezcal. Pero manejan todas. Es decir que van a encontrar tequila, brandy ron, vodka, whisky. De todo. Pero miren, en tequila no está nada mal. Me llama la atención este. Y también el maestro Doble. Yo creo que un patrón podría ser una buena opción. Un patrón. Un patrón reposado. Tony, muy bien las bebidas. Por cierto, aquí también van a encontrar café. Café, cappuccino. Café, cappuccino. Y todas las bebidas teles o no alcohólicas. Tiago, ¿tú qué vas a tomar de alcohol? Ya nada. Eso, muy bien. ¿Tú vas a tomar algo? Agua. Agüita. Yo un patróncito, amigo. Por favor. Este, campechanito. Campechanito está bien. Súper bien aquí el bar Astoria con nuestro amigo Tony. Recuerden que las propinas están incluidas. Pero si ustedes quieren reportarse aquí con nuestro amigo Tony. O con cualquier barman, mesero. Cualquier personal del hotel que haga su chamba bien. Pues a ellos les va a caer súper bien que se reporten. Nosotros ahorita nos vamos a reportar. Así que reportense siempre. Me encuentro aquí porque quiero darles más o menos la ubicación de donde van a encontrar todo. Miren, por cierto, acá están las habitaciones. Está aquí la torre principal. Yo estoy de este lado más o menos en el piso número 7. Que tenemos vista al mar. Por acá está una ala de la torre donde hay habitaciones. Y por acá está la otra. Más o menos aquí está el lobby. Más bien, ahí está el lobby. Ahí donde se ve descubierto los restaurantes. Por allá está el oriental. Por acá está el buffet. Y que vamos a ir a conocerlos para que los ubiquen. Aquí está el teatro donde montan los shows todas las noches. Y de este lado también hay musiquita en vivo regularmente. Hoy va a haber fiesta mexicana, supongo. Por acá ya está mi amigo preparando todo. Oigan, y algo importante, les había comentado que cuenta con disco. Con la remodelación que tuvo Río Vallarta, ya no está aquí la disco. Está en Río Jalisco. Recuerden que ustedes tienen acceso tanto aquí como en Río Jalisco. Así que si quieres irte a la disco que se llama La Pacha, tendrías que caminar un poquito. Después de irte por la playa, por la calle, a la disco que está ahí en Río Jalisco que se llama La Pacha. Pero miren, para que ubiquen un poquito, ya están acá nuestros, el equipo de entretenimiento preparando todo. Miren, de este lado vamos a caminar un poquito rápido. Está el Río Fit que hacen actividades en el día. Y algo muy importante, pues el tema de los bares. Este bar que se llama La Plaza es el que distribuye aquí en esta zona donde montan el show. Ya están ahí nuestros amigos listos sirviendo. Ya está abierto el bar, por cierto. Sí está abierto, vamos a tomar. Bueno, vamos a tomar, vamos. No es cierto, ya tomé yo, pero quería mostrarles. Miren, nuestro amigo que se llama Eduardo los va a tener súper bien. Y básicamente distribuyen las bebidas aquí, sobre todo en el tema de donde montan el show. ¿Verdad Eduardo? Para que se vengan con Eduardo y pidan una buena bebida cuando se vengan para acá a Río Vallarta. Eso, ya ven, buena actitud de nuestro amigo Eduardo. Miren, por acá voy a caminar un poquito. Vamos a poner cámara rápido para que vean dónde está. Miren, por acá está lo que les decía el Río Fit. Y luego por acá están las albercas. Una alberca, aquí está. Otra alberca está por allá. Que las vamos a visitar. Pero ahorita quiero nomás solamente que se den una idea del tamaño del hotel. Por allá está el bar acuático, que tiene también alberca. Y de este lado está otra alberca más, con el área infantil. El bar acuático, con la alberca tipo infinita. Ahí le están sirviendo bebidas. Esta área está bien a gusto para que sigues tomando y pasándotela bien. Por aquí está otro barecito, donde vas a encontrar meses y te la pases bien. Por allá está el snack, que ahorita ya está cerrado. Porque hay que decir que llegamos un poco tarde al hotel, porque hubo un accidente. Gracias a Dios, llegamos con bien. Sí, caminamos un poquito más. Eso, no estoy. México. Ya ven, nos encontramos buena gente. Oigan, y de este lado está la playa. Miren, qué bonita playa con un montón de camastros. Las palmeras. Bien, muy bien. Lo que hice ahorita solamente era para que se den una idea del tamaño del hotel. Pero vamos a ir conociendo poco a poquito los bares, el snack, las albercas y todo lo que hay en el hotel. Así que vamos a seguir conociendo un poquito más calmado. Vamos a tratar de grabar los restaurantes, los especialidades, el área para niños y todo lo que van a poder disfrutar aquí en Río Vallarta. Así que seguimos conociendo más de Río Vallarta. Nayeli se vino con los niños porque les encanta la playa. Por allá ya está Tiago. Tiago, ¿cómo andamos, hijo? ¿Qué tal, Nayeli? Muy bien, muy rica el agua, la verdad. Gusto, ¿verdad? Vamos probando. ¡Ah, no! ¡Qué rica está el agua, Nayeli! ¿Qué tal el agüita, Tiago? ¡Vente! Oigan, lo que sí es que Nuevo Vallarta tiene unas playas bastante ricas. Calientita, la arena doradita, bonito. La estamos pasando muy bien. Vamos a hacer unas tomas con dron para que vean un poquito más del hotel y de la playa. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de la playita. Miren. ¡Voy más! Amigos, venimos corriendo. Vamos llegando al restaurante. Hoy nos toca el restaurante italiano. Y el gusto, ya pedimos, llegamos muy tarde. Sí. Nos alcanzó para lasaña y pilete de res. Que hoy ya tiene algo de pizza. Y ahorita vamos a pasar de aquel lado que está el buffet. Entonces, pues, vamos a ver qué cocinamos, ¿no? Por aquí tenemos un poquito de pizza. Que, por cierto, la del buffet de la tarde es fuburrica. Ahorita vamos a tomar un poquito. Por acá tenemos algunas cosas más, como mijillones, calamar, escapiones, papas a la francesa, ravioles. Por acá tenemos... Ah, miren, esos son los platos que ya están sacando. Ah, qué rico la lasaña. Por acá tenemos algo de ensaladas, que ya están por acá tomando. Carnes frías, quesos. De aquel lado tenemos los postres. Ah, se ven ricos. Algo de nieve. Por allá se me pasaba algo. Miren, por acá tenemos este... Un poquito de verduras. Algo de... Antes del plato principal. Ah, mira, ese es pulpo. Qué rico se ve. Quesito. Por acá hay pan. Ah, muy bien. Y para que te prepares una sopita o una ensaladita. Tayeli, ¿qué te trajiste? Una ensaladita. Una sopa minestrol. Un canapé. Y, bueno, bien, mi platito fuerte. Y lasañita. Miren, me traje algo no tan... No agarré verduras hoy. Traje calamar, mijillones, pizza, salami, queso de puerco. Y mi plato principal es filete de res. Miren qué rico, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los calamares fritos, buenos, ¿eh? Creo que Nayeli fue la de la opción de la comida italiana. Bien, Nayeli. Claro, siempre. Este es nuestro plato principal. Yo pedí un filete de res. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. ¿El aderezo arriba? Está rico. Tiene algo de papita de acompañamiento. Sí me gustó. Acompañado de un buen vinito. Sí me gustó. La verdad, bien. De todos, cuando vengas, chécate cuáles restaurantes están disponibles. El de especialidades. Muy bien, seguimos comiendo y conociendo más de Río Vallarta. Oigan, vamos al desayuno. Tenemos un día un poquito lluvioso. Y voy a hacer un recorrido. Amigos, estoy entrando. Son las 10.33. Pone que a esta hora ya se quita el desayuno. Pero aún vamos a alcanzar un poquito. Miren, vamos a un recorrido rapidísimo. De este lado vamos a encontrar un poquito de pan, queso. Que ya se está terminando, les digo. Ya llegamos muy tarde. Pero de todos modos hay bastante. Miren, carnes frías. Jamón, salami. Este más. Pan. Por este lado vamos a encontrar las ensaladas. Miren, ensaladas, queso, jitomate, aguacate. Básicamente todo. Por acá vamos a tener yogur, leches, jugos. Por acá tenemos cereales, jugo, leche, camote, guayabate. Jugos. Yo quiero uno verde, por cierto. A las 10.30 se quita, ¿verdad? Pero miren, siguen sirviendo. Son las 10.33. O sea, alcanzamos muy bien. Unos minutos más. Miren, tenemos un poquito de bistec, taquitos, carne molida, totopo. Tenemos por acá salsa verde, salsa roja para los chilaquiles. Miren, un poquito de chicharrón, frijolitos. ¿Qué se va a servir? Chilaquiles. Eso, mi suena sabe decir chilaquiles. Miren, frijolitos. Y hay más, hay más barras. Miren, vamos para acá. Les aclaro que ya, supone que no debería haber. Pero todavía vamos a alcanzar. Miren, por acá tenemos este como sándwich. Por aquí hacen crepas. Miren, la barra como de postres. Buñuelos, tempura, hot cakes. Por ahí hay crepas, pan francés. Mucho pan. Pan, pan, pan. Más pan y más pan. Y, obviamente, la frutita. Frutita de temporada. Piña, melón, sandía. Un poquito de todo. Vean, les digo que ya es tarde, pero alcanzamos. Yogur, mermeladas, de todo. Y falta, falta un poquito más, miren. Vamos de este lado. Tocino, salchicha, calabaza. Aquí te preparan tu huevito al gusto. Papas, más huevo. Era como jamón, parece. Calabaza, arroz, nopales. Aquí tomas tu plato. Ya te puedes tú servir lo que tú quieras. Frijoles, tocino, chile morrón, salchicha. Más huevito. Aquí te están preparando el huevo al gusto. Miren, básicamente está grande. Hay mucho. Y, les digo, el restaurante nos cierra en el desayuno a las 10.30 de la mañana. Pero son las 10, ahorita, 10.35. Y, todavía, puedes desayunar. Así que, vamos a apurarnos porque, si no, no desayunamos. Ese es el recorrido de lo que vas a encontrar en el restaurante. Bastante amplio, miren. Por allá, hay sillas exteriormente. Y, por acá, hay un montón. Ahorita, vamos a elegir una mesa para desayunar rápido. Ah, por cierto, el café está rico, eh. Por acá está, para que te sirva refresco, jugos, café. Bien, ah, mira, por acá está Nayeli. Nayeli, la libramos. La libramos. Esto es lo que vas a encontrar en el desayuno aquí, en Río Vallarta. Seguimos. Oigan, amigos, miren. Esta parte se llama Río Fit. Y están practicando un poquito de baile. Eso es todo. Vamos para allá. ¿Le entramos? No, mejor vamos al bar, no. Pero vamos a ver, por acá vénganse. Vamos a cambiar un poquito para que vean qué están haciendo ahí en Río Fit. No, yo voy al bar mejor. Oigan, amigos, vamos a un recorrido de las albercas. Y llegamos primero aquí, donde es Río Land. Hola. El encargado va a ser Tiago. Miren, está padre. Hay varios juegos para los pequeñitos. Tiago va a ser el encargado. Dice que se quiere esperar un poquito, pero miren. Hay algunas desbaladillas, algunos juegos. El hongo, las desbaladillas. Por acá está el Kids Club. Vénganse para acá, vamos a verlo. Y miren, aquí está el Kids Club. Ah, miren, por acá hay varios juegos. Miren, columpios, un arenero. Y de este lado está el Kids Club. Ay, ya los tienen haciendo actividades. Qué padre. Ahorita yo creo que Tiago se va a querer meter. Déjenles muestro. Acá tenemos un poquito del programa. Por cierto, hoy es domingo. Entonces tienen que van a hacer una pecera, una tortuga, carrera de tortugas, piedra de huevos. La tortuga está padre. Ah, mira, algo de conciencia. Mar Limpio y Riulán Clásica. Ah, está bien, ¿eh? Está bueno el programa de hoy, pero aquí van a encontrar lo que pueden hacer según el día que estén hospedados. Tiago ya como que se está animando a meterse. A él le encanta siempre el Kids Club. ¿O nos vamos? No, nos metemos. ¿Sí? Ahorita vamos entonces para ver si te puedes quedar de una vez. ¿Podemos registrar a Tiago? Sí, por favor. ¿Qué edades pueden estar? De 4 a 12 años. Miren, Cintia es la que se encarga de los pequeñitos. Ah, miren, los oranches es de 10 a 1 porque hay que ir a comer y de 3 a 5, ¿verdad? ¿Van a hacer lo de las tortugas hoy? Sí, hasta las 3 de la tarde. Ay, se suena bien. Hay que llenar esto que viene información en general del niño, si tiene alergias y todo eso. Y hay que dejar un teléfono siempre, ¿verdad? Por cualquier emergencia, así nos contactan. Entonces, lo registramos y lo dejamos y nos vamos a salvar. Y esto es el Río Land, el Kids Club aquí de Río Vallarta. Y quiero mostrarles, antes de meterme a la alberca, cuál vamos a elegir. Esta es una de ellas que está pegadita al Kids Club. Así que esta se ve bastante bien. Tiene sus camazos ahí dentro del agua. Se ve muy bien esta. Pero hay otras más. Creo que es una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro piscinas. Ahorita se las voy a mostrar. Voy a cambiar un poquito. De hecho, a una le están dando mantenimiento. De todos modos, se las voy a mostrar para que la ubiquen. Ayer estaba funcionando, pero hoy le están dando mantenimiento. El día de ayer le estaban dando a otra. Entonces, eso está bien. Digo, al final, pues a lo mejor no está abierta. Pero me gusta que estén las albercas limpias. Miren, esta es la que le están dando ahorita. Un mantenimiento para que esté bien, bien limpia. Y a gusto, para que se metan sin problema. Esta es la segunda. Vamos con la que a los adultos les gusta mucho más. Está aquí pegadito, miren. Aquí que es la alberca que está en el bar. Entonces, aquí, miren. También tiene sus camastros para que estés relajado. Unas barritas. De hecho, me gusta mucho el nombre del bar. Mezcal, miren. Y esta tiene tipo, es tipo infinita. Que tienes la vista hacia la playita. Ah, me gusta esta. Pero hay una más. Está todas pegaditas, hasta eso. Esta de acá está climatizada. Entonces, si quieres que el agua esté siempre calientita, puede funcionar esta muy bien. Miren, esta es la última. Está de buen tamaño. Esta es la última piscina. Bien, ¿eh? La mayoría, más o menos, de profundidad tienen metro y medio. Así que, sin problema. Y algunas tienen desniveles. Y para los chiquitos, pues, está la que está ahí en el Riu Land, que está el Kids Club, para que no tengan problema. Entonces, estas son las cuatro piscinas que tiene Riu Vallarta, junto con la de Riu Land. Vamos a meternos un poquito a la alberca. Porque ya están a Yeli. Y Mastian. Y yo ahorita voy adentro. Así que vamos a pasar un ratito a gusto en las alberquitas. Vamos, vamos, vamos a dar rito. Por cierto, a este lado está el Pepe's Food, que es snacks. Y vas a encontrar cosas como... Ah, miren, es al carboncito, a la hamburguesa. Miren qué rico nos lo están preparando en nuestra vida. Bueno, pero ahorita es muy temprano. Al ratito me vengo por una buena hamburguesita. Tenemos pan para hamburguesa, pan para hot dog. Tenemos para los nachos, papas. Ah, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, se ve rico. Ahorita vamos a venir con nuestra amiga que está preparando... La carnita se ve buena. Pero antes, dice mi cuerpo que necesitábamos mezcal. Así que vamos a ir enfrente a tomarnos una buena bebida. Pero para que ubiquen, todo está súper bien. Miren, el bar, este Pepe's Food, piscinas, hotelito. Y por allá, la playita. Yo ya vengo preparado, miren. Vamos por una bebida. Yo a ti te conozco. Tú estabas arriba ayer. ¿Ves que sí te ubico? Pero ayer me preparó un cafecito muy rico. Estaba en el bar del lobby. Y ahorita nos va a preparar. Yo no lo había probado, pero se llama trompo. Un trompo cuarqueño. Apenas lo probé aquí. ¿Quieres otro? ¿Ese va mejor? Sí, ¿ese va con tequila o con mezcal? Ese va con mezcal. Ah, ¿y qué mezcal tenemos? Ay, jole. Es mezcal de Puebla. ¿Y estará rico? Se lo puedo preparar con tequila también, si gusta. Se está poniéndole extra. Oigan, lo que les decía, las propinas están incluidas. Pero si ustedes se reportan con ellos, no se enojan. Aunque Teresa sea mala. Mira, aquel caballero también ahorita se va a reportar. Ya lo comprometimos y está en cámara. Oigan, entonces sí, reporte. Ah, mira, ¿qué haces? Ah, nuestro amigo ayer. Vean, incóndia, ¿eh? Vicente ayer, por cierto, nos investigó lo de la bandera. Todos están dispuestos. Hoy, hoy, no sé. Ah, está morada todavía. Y amarilla. Aquí estamos para servirte, aunque sea mala. Aunque sea mala, ¿ya tenemos nuestra bebida? 10. 10 para Teresa. Gracias, Teresa. Diego, ¿qué onda? ¿Ahora dónde vamos? Por unas papitas. Ya sabía. Entonces, quedamos aquí en el Pepe's Food. Ah, ya Tiago me pidió sus lentes. No traía doble, era para Tiago. Vamos a tomar unas papitas, miren. Aquí están los platos. Aquí los platos. Vamos a pedirle a Tiago que nos ayude. Vente para acá, amigo. Todo, miren, la carne, papas, todo. Pero vamos a agarrar solamente papas. ¿De acuerdo? Ajá. Más papas, papas. Papas, papas, papas. Bueno, amigos, pues ya vamos a cenar. Queremos venirnos a el buffet. Están más restaurantes, ¿verdad? Lo que les comentábamos, mañana vamos a ir a alguno. Yo creo que el steakhouse está el gourmet. Pero hoy quisimos venir aquí al buffet para mostrarles un poquito de lo que van a encontrar. Es el restaurante que más tarde sierra. Y les voy a dar un recorrido para que vean que van a poder encontrar la cena. Un recorrido pequeñito de lo que van a encontrar. Obviamente siempre van a encontrar fruta. Hay que decirles que el buffet es internacional. Así que van a encontrar un poquito de todo. Miren, por acá hay sushis. Ah, mira, este ceviche. Se ve bien. Por ahí hay salmoncito. Yo creo que le vamos a entrar a eso. Miren, por acá tenemos una barra de ensaladas. De todos los tipos, lechugas, pepino, zanahoria. Por acá, miren, de hecho es una barra como ya aquí hay salmón. Que vamos a agarrar un poquito. Un poquito de ceviche. Más ensaladas. Ya está antojando, eh. Miren, por acá tenemos un poquito de pan. Y por allá, por acá, a Tiago sí lo vamos a encontrar siempre acá. En la pizza. No hay, no hay, no hay que equivocarse con Tiago. Siempre pizza. Por acá tenemos un poquito de pastas, miren. Pasta que le están preparando. Espagueti. Tenemos esta barrita. Ah, y los taquitos sí, como no. No pueden hacer falta los tacos. No, ahorita venimos por unos tacos. Miren, la barrita mexicana. Ahorita venimos por unos tacos. Ahí no hay, no hay, no hay falla. No hay falla, miren. Tenemos opes, tamales, burritos. Esto es este cochinita pibil, guacamole. Y hay más, hay más, más comida. Miren, por acá tenemos algo de verduras, arroz, papas. Por allá están los postres, nieves que se están sirviendo. Más postres, miren. Siempre están rellenando más y más y más postres. Pasteles, yogur. Hay más postre. Y nos falta la última sección, miren. Por acá está una picaña. Un poquito de carne, arroz, verdura y tomate, brócoli. Estos son frijoles para hacer nachos. Frijol, puré, estofado, chuleta. Esto es pechuga de pollo, papa, salchicha. Pan para hamburguesa. Perdón, carne para hamburguesa. Nuggets. Completo, eh. Si hay mucha comida. Mucha, mucha comida. Acá está para que se haga una sopa de tortilla. Y la última parte. Hay que apurarnos porque ya mero levantan. Calamar, pescado, magi magi, lomo de atún y más verduritas. Pues eso es más o menos lo que van a encontrar en el buffet. Es internacional, así que hay para todos los gustos y todos los sabores. Y ahorita voy a... Yo creo que voy por unos taquitos y un poquito de atún y vamos a cenar. Los voy a dejar para cenar. Vamos a cenar y sigamos conociendo. Les quería platicar, vamos a ir al steakhouse. Pero les platico, este fue el restaurante de especiales de que cenamos el día, la primera noche. Y por acá está otro más que quiero mostrarle para que ustedes puedan tomar su decisión en cuál van a cenar. Este de acá que estoy pasando es el oriental. Miren, por acá está la entrada. Por acá está la entrada. Entonces, esta sería otra opción que es oriental. Y por acá está el gourmet. Y ya están haciendo fila por ahí, miren. Esta es otra opción. Esta es la tercera opción para que puedan cenar. Y luego está una cuarta que es el buffet que se llama Don Rafael. Como se llama mi papá. Esta está exactamente enfrente del teatro que ya están preparando ahí, lo del show de hoy. Pero está aquí, este es el buffet que les mostramos ya el día, que les mostramos ya, que es internacional. Entonces sería otra opción, pero nosotros vamos a ir al steakhouse para cenar que es de cortes, que está acá adelante. Entonces, esas serían las opciones. Recuerden que no necesitan hacer ninguna reservación. Si se pasan y si no, pues tendrán que esperar un poquito el beeper que les dan cuando se libera. Suena y ya pueden pasar a cenar. Vamos nosotros al steakhouse. Ahorita se los muestro. Allá estamos en el restaurante. Vamos a cenar en el steakhouse que es de cortes. Por acá ya está toda la familia listos para cenar. Muy serios, mis suegros, vean. Oigan, hay que escanear este código QR para ver la carta. Ahí están, miren. Ay, te pregunta que si eres alérgico a algún alimento. Entonces yo le voy a poner aquí que no. Miren, entradas, carnes, pescado y postre. Ah, ok, vamos con las entradas. Tenemos ensalada César o dedos de queso. Yo creo que me voy a ir por los dedos de queso. De platos fuertes, tenemos costillitas. Ay, qué rico. Esa hamburguesa se ve muy buena. Y luego tenemos este mix para dos personas que yo creo que vamos a pedir, Nayel y yo, que es pollo, este res, filete de... Filete de res, perdón, camarones, chorizo argentino. Creo que vamos a pedir este. Pero también está este salmoncito que se ve rico. Medio pollo a la parrilla. O un ribeye también podría ser. Y de postre, mira, tenemos... Ah, yo creo que me voy por esta. Yo creo que esta. Este es el menú aquí de el Steakhouse. Llegó la entradita de queso. Ah, qué rico se ven estos. Mira nomás. Creo que me está gustando hasta ahorita más este. Ya estoy viendo que viene nuestro... Es lo que nos trajo aquí nuestro amigo. ¿Qué es eso? Oigan, este lo pedimos... ¿Este es de Tiago? ¿Este es su lugar? No. Aprovecho, Tiago. Esta parrilla es para Nayeli y para mí. Tenemos en este plato chorizo, camarones, algo de verduras como jitomate, elote. Por acá tenemos ribeye, costillitas, pollo. Vamos a probar el camaroncito. Bueno, este galito es de cebolla, supongo. Chicos, yo creo que fue una muy buena elección. Creo que fue la mejor elección que pudimos hacer. Estábamos entre esta y el gourmet, pero creo que este es el mejor. Voy a aplicar la de la manita. Vean la costillita. Bien. Vamos comiendo y ahorita les mostramos un poquito el postre. Ya nos trajeron el postre. Por acá está Bastián conmigo. No más. Él lo está comiendo así, miren. Está bueno, ¿eh? La verdad es que muy bien el steakhouse. A mí me gustó, no sé Nayeli, pero a mí se me hizo muy bueno. Muy rico. Muy bien aquí en el steakhouse. Seguimos disfrutando de río. Oigan, amigos, les decía que todas las noches tienen un show diferente. Hoy tocó el de Abba. Me voy a sacar un poquito para que se den una idea más o menos de qué tratan los shows aquí en Río Vallarta. Y después de esto, si quieres un poquito de fiesta, de irte a la disco, podrías irte a la disco que está a la disco de La Pacha. O tienen salidas para que te vayas a Puerto Vallarta a la disco. Por lo pronto, vamos a ver un poquito del show. Véganse. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video aquí en el hotel Río Vallarta, donde la pasamos muy, muy, muy bien. Recuerda que es un hotel familiar, es blanco, incluido está en Riviera de Nayarit. Justo aquí en destino hay otros tres hoteles Río, que es el Río Palas Pacífico, Río Jalisco y este que es Río Vallarta, en donde yo estoy ubicado. Si te hospedas en Río Palas Pacífico, puedes visitar tanto Río Jalisco como Río Vallarta. Y si te hospedas en Río Jalisco o Río Vallarta, se pueden visitar entre sí. Lo único que no puedes es desayunar o cenar si vas de visita de un hotel a otro. Amigos, si quieres información, si necesitas tarifas, te dejo un contacto en la descripción. Si quieres recibir promociones también, igual, indícamelo y con gusto te las comparto. Si tienes alguna duda, también puedes dejarlo ahí en los comentarios. Quiero agradecer a todos los que ya se suscribieron al canal. Y si tú no lo has hecho y te está gustando lo que hacemos, por favor, ayúdame a suscribirte con esa manita arriba. Y si me ayudas a compartir, te lo voy a agradecer muchísimo. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal, este es el hotel Río Vallarta. Somos Maramba Travel, pórtate mal y cuídate bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.